Muy buenas señoras y señores, estamos en el Resident Evil 6 en su versión para PC y vamos a continuar con la campaña de Jay que estamos en el inicio del capítulo 2, se caen todas estas rocas en nuestro paso y nosotros vamos a tener que buscar unas piezas de unos datos que necesita Sherry para lo de la vacuna de... del virus, que es el que tiene los anticuerpos. Hay tres chips de datos, los perdí en el accidente, el localizador nos indicará su posición. Esta parte es bastante plomiza, eh. Porque van apareciendo enemigos en forma totalmente constante, aquí hay una arma nueva por cierto, me parece. Un francotirador, sí. Y encima con la mentisca, aquí se ve muy poco, tío. Es un coñazo en gran parte por eso, ¿vale? Aunque creo que la primera cosa de datos está ahí arriba, pero no sé cómo coño llegamos, creo que hay que dar un rodeo. Es que no se ve nada por aquí, se ve una puta mierda. Así que bueno, esta parte para mí es de las peores de todo el Resident Evil 6 directamente, ya no solamente de la campaña. A mí esta parte no me gusta nada, tío. Me voy a liar, tío. Me voy a liar. Eh, van a salir de ese capullo, claro. ¿Me permites juego? ¿Me permites juego? Gracias. Mataré a los que estén por aquí, pero no a todos, joder. Si no voy a perder nada de tiempo. ¡Hola! Aquí lo suyo es correr como alma que lleva el diablo. Si podemos, claro. Y coger esos chips lo antes posible, si puede ser. Creo que cada vez que cogemos uno hay un punto de control, creo, no me acuerdo bien. Sí, mal. Y vamos a intentar hacerlo. Intentar, ¿eh? Intentar. Intentar no es lo mismo que ejecutar con éxito lo que quiero hacer. Aunque tendremos que matar enemigos, ¿eh? Yo no digo esto que lo vayamos a poder hacer con ese ejemplo entero, pero bueno. No se ve, tío. Es que no se ve. Bueno, tenemos un mapa, ¿eh? En esta parte del juego tenemos un mapa. Así que nos puede venir muy bien. Vale, por aquí. No. No quería hacer eso, creo, pero bueno. Vale, por aquí. Vale. Hay lugar... ¡Jos, vale! Que nos atacan con motos de nieve aquí, creo que era. Sí, 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 sí. Nos atacan con motos de nieve. ¡Ve! ¿Cuándo era? Ahora, ahí está. ¿Los veis? Yo, vale. La ventisca es más intensa, si cabe, ahora. Hay un excavador y todo, ¿eh? Vale, segunda llave, vamos. Ahí. Queda una. Que no sé cómo habrá que hacerle para cogerla. Allí al fondo está. Sí. Sí, porque no me acuerdo del todo bien dónde está. Vale, creo que irá cruzando el puente este, creo. A ver si lo podemos hacer con cierta firmeza. ¿Veis que es mejor correr en esta parte? Con los enemigos. A ver si les cuesta un mundo seguirnos si vamos rápido, si no, no, ¿eh? O sea, si no, no nos va a seguir fácil. Está por aquí cerca. La cosa es que creo que hay que subir por aquí, por esta rampa, ¿vale? Hostia, mira, más capullos aquí, ¿los veis? Vale. Encontrados los tres. Y ahora hay que irse a la cabaña. Que no me acuerdo ni de dónde está. Creo que... ¿Hemos terminado ya con los jeeps? Sí. Pero hay que ir a la cabaña. Ahora protejámonos de este plato. Y creo que tenemos que volver por donde vinimos. Así que va a ser un poco largo esto. Mirando el mapa se puede apreciar que no hay más caminos. O eso creo. ¡Uuuh! Vale. ¡Uuuh! Putos francotiradores, tío. Ah, yo disparaba o me daban, tío. Yo... Vale, es que la... La casa está lejos, tío. Hay que dar todo el rodeo. O sea, es la mierda. Vamos a intentar tomárnoslo con propiedad, yo qué sé. Ahora hasta nos podemos deslizar por aquí, tío. Por el hielo este tan grueso. ¡Uuuh! Por fortuna creo que el protagonista nunca se cansa de correr, así que... Me parece como pendrives. En vez de chips de datos, ¿no? Lo que tenemos ahí marcado. Lo estoy intentando con toda... La presteza que puedo, pero... ¿Dónde está la gama... La gamaña, tío? Es que no lo sé. ¿Por aquí? Ni puta idea. Buah, es que no veo, tío. No veo. A mí me pone nerviosillo la canción todo el rato, ¿eh? ¡Joder! No sé si estoy yendo bien o no. Lo, 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 lo... No sé si estoy yendo... Por el camino correcto. Es que no lo sé. Es que no lo sé. No lo sé si estoy yendo por el camino correcto. A lo mejor me tengo que dejar matar y todo, tío. Porque estoy volviendo al inicio. Y no sé si es por aquí. Veamos. No me acuerdo, es que... ¡Aaah! Se me acordara, tío. Todo sería tan fácil si me acordara. Tan fácil. Todo sería tan fácil si me... Tío, no te tiras al suelo. No hagas eso. Vale, vale. Ya está, ya está, ya está. Creo que era por aquí, ¿eh? Siguiendo esta especie de escalera de madera. Medio hundido en la nieve. Vale. Sí, sí, era aquí, era aquí. Ahí, ahí, ya está. Era aquí. Ok. Me confundí en la recta final nada más. Lo demás se lo hice bien. Ok. Vale, pues ya lo tenemos. Creo, ¿eh? Tampoco estoy 100%. Sí, 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 creo que es por aquí. ¡Yuhu! Esta parte haciéndola así es como más mola. Rapidito, sin detenerse. Esquivando a todos los enemigos. Bueno, excepto este último de aquí. Este último de aquí no se lo puede esquivar. Venga, Sherry, ven. No, 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 un momento. ¿Ha soltado algo? ¡Hostia, no! Pensaba que no había más enemigos. Mierda. La cagué. La cagué, la cagué, la cagué, la cagué, la cagué. ¡Uf! Pensaba que no había más enemigos, coño. Perfecto. Así, así, rapidito, rapidito. ¡Yuhu! Así es como mola, me cago en tal. Que si intentamos quedarnos a matar a todos los enemigos en esta zona, no acabamos nunca. Creo que son infinitos. Está plagado de enemigos ahí fuera. La ventisca es cada vez más fuerte. ¿No te lo aconsejaría, Sherry? Ya, ya, ya. Ir a por esos chips de datos con la ventisca esa de ahí fuera. Pero ahora es que es directamente imposible salir ahí fuera. La ventisca ha crecido en intensidad. Casi es un huracán. ¿Os acordáis, no? Al final del anterior capítulo. O mejor dicho, al final del anterior vídeo. ¿Qué le pasó a tu padre? Su investigación lo mató. El jefe Iros, ¿no? Era el padre de Sherry, que yo recuerdo. Su cuerpo había mutado tanto que era irreconocible. Perdona. El jefe Iros de la comisaría de policía de Raccoon City. Creo que era ese tío, el padre de Sherry. Es verdad, tienes superpoderes. No lo decía por eso. Las personas que me salvaron, Leon y Claire, son los mejores amigos que he tenido en la vida. Claire es la hermana de ese tío de la BSA. Arriesgaron su vida para salvarme en Raccoon City. Supongo que solo estaré intentando quedar a su altura. No rendirme nunca. Sin importar las dificultades. Joder, con ese superpoder que tienes a regenerarte... Es normal que pienses en forma tan positiva en cuanto a no rendirte nunca y todo eso. ¿Para qué la protege? Si por mucho que la disparen se va a regenerar. Protégete a ti, pero no hace falta que la protejas a ella. Le dispara... O sea, 10, 15 balas, da igual. Se las quitas luego, eh, Jay. Y de esa forma, fácilmente, eh... Serry se regenera, eh, ya está. Bueno, aquí es una parte de los Resident Evil 4. La emboscada de la cabaña, ¿os soportáis? Pues, como esa parte... Uy. No me gustaría usar el revólver a cada rato, la verdad. A no ser que no tenga de otra, es claro. No veo nada, no veo nada. Vale, ahora. Bueno, le he metido casi una ejecución ahí con la pistola, ¿no? Hostia, este estaba transformado, ¿no? Sí. ¡Eh! ¡Oh, no! Sí. Esa transformación la odio. ¡Oh, estoy cansado ya! Hay que esperar a que se rellene esa barra roja. Uy, si no... No puedo atacar cuerpo a cuerpo. ¡Ahora puedo! Claro, que ahora podría una vez. ¡Ah, punto de control! ¡Ya, bien! ¡Hostia, están colocando cargas explosivas, ¿no? Sí, sí. Y tanto. ¡Uh! ¡Ah, hay que... ¡Hay que salir! ¡Hay que salir! Bueno, espérate, si me lo permiten, claro. ¡Hostia, una luz! ¡Ah! ¿Cómo es? Han aplastado de tal forma la nieve que se ha formado una avalancha de fondo. Por culpa de esa explosión que han provocado los cabañas. Bueno, no recordaba si fuera tan rápido el tiroteo en la cabaña, Dios. ¡No, hombre! No sabía que la podía controlar de esa manera, la moto. Pensaba que era más automático, pero no. Si manejamos la dirección nosotros. Vale, vale, vale. Sí, sí. Si manejamos la dirección nosotros. Pensaba que no. Quiero acelerar y frenar y ya está. Vale, vale, vale. ¡Yo qué sé, tío! ¡El de arriba debe de odiarnos! ¡Lo conseguiremos! ¡No te preocupes! ¡Al menos, yo no te odio! ¡Genial! ¡Qué alivio! ¡Hombre, el gobierno tampoco me odio! Si no declinaría la oferta de los 50 millones de dólares. ¿No te parece serrido? ¡Hostia! ¡Los abetos estos! ¡Es verdad! ¡Uh! ¡Hostia, nos pilla la avalancha, tío! Si deceleramos mucho nos pilla la avalancha y morimos también por ello. Pero debería haber muerto ya por estrellar la moto de nieve contra un árbol de estos, ¿eh? Pero no ha ocurrido. He tenido hasta suerte. ¿Cómo es posible que esté ya por delante de Serry? Si Serry no se ha chocado y yo no. ¡No bajes la velocidad! ¡Ah! ¡No quiero morir enterrado aquí! Yo tampoco. Hijo, estoy haciendo todo lo humanamente posible. ¿Por qué me ha pillado la avalancha? No lo sé. Ese no tiene ningún puto sentido, ¿vale? ¿Esa muerte? No tiene ningún sentido. Esa segunda muerte no tiene sentido. Estaba haciéndolo todo bien. Así que, no sé, juego. Aclárate un poco, no sé. Enjuágate la cara con agua fría, ¿eh? Y luego vuelves a decirme eso en mi puta cara. ¡Coño! Esa muerte no tiene sentido, tío. ¡Cojones! ¡No bajes la velocidad! ¡No quiero morir enterrado aquí! ¿Qué? ¿Ya te he muerto? A ver si vuelvo a ocurrir. Sí. Vale, vale, vale. Aquí hay un bug, ¿eh? Aquí hay un bug. Porque no decilero en ningún momento. En ningún momento. Y muero. No sé. Yendo por otro lado, a lo mejor. Más a la derecha. Esta muerte... Esta muerte es muy gratis, ¿eh? No, no, no. No tiene puto sentido. Bueno. Ya está. Que juego el ED por reconocerme que lo hago bien. Yo qué sé. Porque es que otra cosa no puedo hacer. Por la derecha, por la derecha. Por aquí. Vale, parece que por aquí sí me dejas más margen. Pero bueno. Ya tengo miedo ya de la luz impresionante. Estoy intentando usar el joystick hacia adelante también, por si acaso. Vale, bueno, vale, vale. Ahora sí. Estaba jugando una mala pasada al juego, tío. Chotó a los glaciares levantándose y todo. Hostia, me cago en la puta. Hay que girar y todo. Uf. Uuuh. 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 O sea, en cualquier momento me caigo por algún borde. Lo estoy viendo venir ya. Lo intento ser. Bueno. Ay, menos mal que me he enterado de que había que pulsar el aire. Ay, vaya muertes más tontitas las dos últimas. En serio. Sin ningún puto motivo. No te preocupes por mí. Soy robusto como un tanque. Oh, sí. Tanto como que has muerto dos veces por la puta avalancha. Y una vez por caerte por un precipicio. No hagas ruido. ¿Qué coño? Ah, murciélagos. Hombre, no puedo... Hostia, esta parte es tremendamente horrible, tío. Es de sigilo. No me acordaba. No me gusta nada esta parte de... Uuuh. Está aquí el tipo este y si nos pilla nos matan el acto. Y hay como unos detectores. ¿Sabéis? Esos detectores. En forma de bichos que se iluminan de color rojo. Y no se han detectado. Como acaba de pasarle a este tipo. Vaya, básicamente. No dejes que Lustanat te encuentre. Es que te lo dice el juego y todo. Y creo que no se les puede matar a esos bichos. ¿O sí se podía? Creo que no se podía. ¡No! Pensaba que era para meter a Serry, tío. A lo Ashley en Resident Evil 4. Vale, ahora es cuando viene bien meterse aquí. Vale, se para aquí y se gira. Es la parte de sigilo, ¿sí? Por eso digo que la odio en todas mis fuerzas. Y además, ¿por dónde voy yo? Vale. Es que no hay... No hay... Aberturas ni nada, ¿sabéis? Sí, lo sé. Ese bicho feo, enorme y oscuro, no está real. ¿Lo hemos perdido en serio? No me lo puedo creer. ¿Dónde están? ¿Dónde están los bichos? Me sigo por la derecha un poco. No sé, voy a salir, pero... No me fío. A ver... Esta parte no me gusta nada, tío. ¡Nada! Bueno, están ahí. Me apunto de control, por lo menos, ¿vale? Ya puedo ir un poquito más a saco, si... Eso. ¡Hostias! No tan a saco, quizás. ¡Uy! Pero bueno. Si hay un punto de control... Eso me... Me gusta. Bueno, lo que no podemos hacer es permitir que nos pillese el azul, ¿vale? Pero bueno, si nos pilla, nos pilló y... Si les podía cuchillar por detrás, ¿puede ser? Espera, voy a comprobarlo, ¿vale? Joder, macho, se acerca sin... Sin parar. Tengo que tener más armas con silenciador. Tampoco, tío, si no... Coño, no para de acercarse, ¿eh? No sé, me voy a tener que meter aquí. ¡No, se va, se va, se va, se va, se va! A ver... ¡Vale, coño! Que se les puede... Pillar por detrás, así. Vale, no me acordaba, hombre. Me decía ya que me parecía muy extraño. Vale, entonces cuando se gire... Le pillamos por detrás y ya está. Como al otro. A ver... Ahora... Y sin sprintar, ¿se puede ser? Vale, ya está. Corriendo sí, pero sin sprintar. Vale. Es decir, ya, es que no hay espacio para esquivarlo. Solamente para hacerles eso. Ok. Vale, vale, ya está. Primera parte... Bueno, primera no. Segunda parte superada. Venga, rápido, que... Puede que esté por aquí detrás cerca, ¿eh? Oigo... Oigo sus pasos. Está muy bien. Joder, es que es normal que venga. Se ha caído una estalactita y se ha roto. Ha corregido contra el suelo. Sí. Vale, ya se va. Hombre, como que hemos salido de nuestros escondites demasiado pronto. Podría haberle dado por girar la cabeza a medio camino. Pero bueno. Quita, Sherry. 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 Vale. Coño. Oh. Oh. Chacho. Buah, esta es la parte más complicada en todo el tramo de sigilo. Porque aquí hay como tres avispas, creo. Hay que llegar a esa puerta. Es complicada, ¿vale? Esta parte es bastante complicada. Pero bueno. ¿Qué se le va a hacer? ¡Ja, ja, ja! ¿En ahí? ¿En serio? Ah, me da igual que me maten, tío. Ha habido un punto de control aquí. ¿What? ¿En serio? Ah, vale. Esto falso. Pero bueno, vale. Ok, ya habíamos pasado por la puerta. Pero vale. Juego, ya está. Ya está, tío. Ya está. Me ha quedado más que claro que muerto. Vamos. Recarga desde el punto de control, tío. Ya está. Me ha quedado claro, tío. ¡Hombre, ya! ¡Cállate! ¡Cállate, Sherry! En serio, cállate. ¡Wow! ¡Sí, mira eso, tío! ¿Quieres correr, coño? Se queda parado ahí medio siglo. Vale, ya lo he hecho mal, ya. Esta parte es horrible, tío. Os lo juro. ¡Sí! Perfecto. A tiempo. Vale, vale. Gracias. Pues esa creo que era la peor parte del sigilo de todo este conjunto. Así que bueno. Por lo menos. Hemos superado esto, bien. Esto ya me gusta más, coño. Ni sigilo ni pollo. Es que no se encuentre sí o sí que tengamos que correr. Esto sí que me gusta a mí. Sigilo en un Resident. Madre mía. Ya en el Revelation tuve que pasar por ello. En el Revelation 2, ¿no? Era el Sile Hill en el que también había sigilo. Es inevitable que nos encuentre aquí, creo. Porque hagamos lo que hagamos. Tenemos que pisar los cristales. Dios, qué aburrimiento. A lo mejor si no... No, no, no. Nos tiene que encontrar, ¿eh? Nos tiene que encontrar. Aquí molaría tener opciones, ¿eh? O que no nos encontrara o que nos encontrara. Pero no... No está bien planteada esta parte, ¿eh? También os lo digo. La cámara, tío. La cámara es un asco, tío. La cámara es un asco. La cámara esa desde la parte... No, no, no. O sea, cámara no. O sea, cámara, tío... Soy yo diseñador de videojuegos. Y da igual que no tenga ni licenciatura ni carrera. Y da igual que fuera novato, tío. Yo lo hago mejor que el tío que he puesto esa cámara ahí. Y lo digo completamente en serio. Yo lo hago mejor. Simplemente el hecho de ubicar la cámara de lateral o algo así. Y ya está. Es tan fácil como coger... Es tan fácil como coger esa cámara y ponerla de lateral. O de frente. Y ya, puto, está. Y ya está. No hablo de cosas gráficas. No hablo de cosas de rendimiento. No hablo de modelados de personajes. Solamente la ubicación de una simple cámara. Y ya está. Así que no sé cuántas veces me voy a morir hasta que pase esto. No sé, no sé, ¿eh? No, en serio. No sé. No sé, pero la cámara aquí es... Tremendamente asquerosa. No lo estoy haciendo aposta, ¿eh? Morir tanto. Pero la cámara es lo que tiene, tío. Yo lo sé. No, no, no hay nada más. La cámara es tan tremendamente horrible. ¡Hostia! ¡Que todavía sigue! Espérate. Ah, tío, espérate. Vale, aquí, ¿no? Dime que hay un punto de control ya, por favor. Punto de control. No quiero tener que volver a la cámara. No quiero tener que volver a la cámara. ¡Coño! Cámara de mierda, tío. Esquerosidad de cámara. Ah, por favor. Todo por la cámara. Todo por la cámara. He muerto tanto por la cámara. No sabía a qué altura estaba el hueco exactamente. Aquí se rey tiene que hacer algo, pero no sé el que es. ¿Cómo era para distraerle? No me acuerdo. A ver, un segundo. Tengo que colocarle una carga explosiva. Era algo así. Y atraerlo con la explosión a donde yo quiera. Por ejemplo, ahora yo hago... Espera, a ver. ¿Cómo era? Yo coloco una carga aquí, ¿vale? Y yo ahora me pongo por el otro lado. La hago estallar y atraigo al monstruo a donde está el ruido de la detonación. Creo que era eso, a ver. Espérate un momento. Me pongo en la oscuridad. Ahora debería de ir ahí. Sherry pasa por detrás. Coge la llave. La tarjeta esa. Si es que la quiere coger, ¿vale? A ver si suerte no nos detecta ahora. Es que no sé cómo... Sherry tiene que volver, ¿vale? Pero no sé cómo, no me acuerdo. Vale. Vuelve por su cuenta. Pues esta parte en cooperativo puede ser bastante jodida, ¿eh? Pero bueno, en individual es fácil. Colocamos el explosivo en la dirección opuesta a la que estemos y ya está. Es así de sencillo. No es el desastre de la huida de antes. Puede tener rango C o D, por lo menos, en esta misión por tanta muerte. Pero bueno, lo que hay. Hostia, que ahora el monstruo no dejaba de abrir las puertas una tras otra y teníamos que darnos prisa o algo así era, ¿no? Sí. Aquí sí tenemos que hacerlo sin remedio de forma veloz. Porque aquí nos tiene que detectar si o así, como antes. Aquí lo prefiero mil veces al sigilo, ya os lo digo. Venga, a ver. No sé cuánto queda para el final del capítulo, no me acuerdo. Creo que... Creo que no queda mucho, ¿eh? Juraría que no queda mucho. Vamos a ver. Coño, por aquí. Hostia, si esta tarda más de lo normal, no entiendo por qué. ¿Es especial o algo esta puerta? Si tiene el mismo diseño que las demás. Ah, es que era la última. Ok. Eso era lo que tenía de especial, ser la última. Bueno, ¿y ahora qué? Vamos a salir con esta excavadora de aquí. Con esta especie de manja de pichos que tiene por la parte delantera, ¿no? Creo que esto lo detendrá. Sí, sí. Hacemos las cosas bien. No va a ser que no. Ah, no. Mira, nos hemos muerto. Perfecto. Vale, bien. Menos mal, nos fracasamos automáticamente al no pulsar bien un botón. Ahora que eres tan duro, ¿eh? Bueno, si siempre hay que hacer esto... Nada, 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 nada. Estás perdido, compañero. ¿Qué vas a poder contra una excavadora de pichos? ¡Ay, mierda! Ahora es con menos rango. Hostia, lo de girar el joystick ahora también cuesta más, ¿eh? Sí. No, vale. ¿Otra vez? Hasta la estonación aquí, haciendo esto. Si no es una roca muy dura detrás tuyo. Lo mismo, te estrellamos contra ella y te quedas ahí para siempre, ¿eh? ¡Ay, mierda! ¿La, en serio? Sí, de repente cambia el botón a la... Oh, ok. Nada, pero no estamos muertos todavía. Vale, esta es la última. Ahora sí, ¿eh, gente? Ahora sí. Adiós. Dios, ¿cómo tiene ahí a dar eso atravesándole todo el estómago? Lo logramos. Lo hemos derrotado. ¡Bien! Hombre, tampoco ha ido tan justo. En el tramo de sigilo de antes sí que ha ido justo. En este tramo en concreto de la excavadora hemos ido sobrados. ¿Esa es la salida? Pues acaba el capítulo aquí, creo. Sí. El capítulo termina aquí, ¿eh? ¡Yuhu! Joder, si no llegase por las muertes que hemos tenido en la parte de... En la parte de la persecución hasta diría que nos ha salido un capítulo muy redondo. Pero bueno, por lo menos lo hemos pasado, que es lo que cuenta. Está anocheciendo, ¿no? Sí. El punto de encuentro. Ya era hora. ¡Oh, Dios! Cuatro mil millones de llamos ahí enfrente. Claro que sí, hombre. ¿Qué pasa? ¿También tenéis capacidades de regeneración? No, no. No se ha regenerado, pero no ha sido lo suficiente. No ha sido suficiente atravesamiento de ombligo con la excavadora, ¿no? Me encanta que pueda regenerar todas sus heridas, pero se puede quedar inconsciente aún así. Ok. La inconsciencia no debería de existir para alguien que se regenera. Esas inyecciones energéticas tuyas son la leche. Así que eres Wesker Jr. ¿El hijo de Albert Wesker? ¿Te equivocas? El hijo, coña de la puta madre. ¿El hijo de Albert Wesker era un auténtico imbécil? ¿Un necio que intentó destruir el mundo? ¿Por qué ese ritmo inconsciente, tío? ¿Ah, no sabías que Wesker era tu padre? ¿Pero qué coño? ¿Y entonces quién coño te crió, tío? ¡Hala, venga! ¡Qué pisotonazo! Este capítulo ha durado poco, ¿eh? Rango B. Y mucho rango, me parece, para las nueve veces que hemos muerto. Pero bueno. ¡Joder! Mira, ahora ya podemos ponernos esto de aquí, lo de defensa. Nivel 2. Esto de aquí. Lo compramos. Mejorar. Sí. Y ya está. Y ya lo tenemos equipado. ¿Lo veis? Vale, pues... Vamos a ver cómo comienza el siguiente capítulo. Y final del vídeo. Seis meses más tarde. 30 de junio de 2013. ¡Seis meses han pasado! ¡Uf! Y que han pasado en estos seis meses. Por la pinta que tiene esto, parece que unos laboratorios de muy alta seguridad. ¿Por qué estoy desnudo por la parte de arriba? Me gustaría que nos lo dijeran. ¡No te pares! Dice. ¡Lo siento! Me tengo que ir. ¿Han pasado seis meses para que te puedas escapar de ahí? ¿Seis meses? ¿No podrías haberte escapado al día siguiente? ¿O a los dos días como mucho? ¿Por qué, tío? ¿Por qué? A ver si... Hacemos esto para despedir el vídeo en propiedad. Ok, no. No voy a hacer más. Este cuerpo descubierto con un solo disparo quizás debería de morir y todo, ¿eh? ¡Bien! ¡Ah! Mira, tiene una porra eléctrica este. Sí, hombre. ¿A dónde atacas? ¿Me dejas o me dejas? Lock. Vale, está cerrada la puerta y todo. Vale, vamos a dejar el vídeo aquí. Ya empezamos en condiciones el capítulo 3 en el siguiente vídeo. Espero que os haya gustado este vídeo, señoras y señores. Espero que os haya divertido, que os haya entretenido. Y ya nos veremos en el capítulo 3 de la campaña de Jake. Y de momento, los dos primeros los hemos pasado sin problemas en un solo vídeo. Aunque este ya puede desvariarse la cosa bastante. Letras chinas. Antes, los llavos. Jake, ¿de dónde coño aprendió chino, tío? Del seno de su madre o algo así. O estudió idiomas en momentos de aburrimiento y casualmente le dio por el chino. No lo sé. Adiós. 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 Adiós.